Hola, soy José Manuel Serrano Cueto y esto es Viajo Sancho Viajo. Hoy me he escapado a Sanlúcar de Barrameda, un pueblo de la provincia de Cádiz. Vamos a dar una vuelta por el pueblo, a tapear en algunos sitios emblemáticos y vamos a ver también este lugar, esta playa, que es Bajo de Guía. Si pudiéramos coger un barquito así, iríamos al otro lado, aquella playa que veis allí, que ya es Doñana, el parque natural. Vamos a dar un paseo. No es la primera vez que vengo a Sanlúcar de Barrameda, de hecho he venido muchísimas veces, pero sí es cierto que antes de tener el canal. Así que aprovechando que estaba en Cádiz, me he hecho una escapadita para pasear de nuevo por esta linda ciudad, por este pueblo gaditano tan maravilloso. Solo por pasear por Sanlúcar para ver sus casas señoriales, sus palacios, sus muchas iglesias, sus bodegas, merece la pena. Pero además Sanlúcar huele a manzanilla, a vino, tierra de vino, y por supuesto a gastronomía. No en vano fue capital gastronómica hace un par de años. Centro neurálgico de Sanlúcar de Barrameda, y aquí Casa Balbino, donde luego nos vamos a tomar algo, por supuesto. Hemos venido con la intención de ir a Casa Balbino, y me da que no. Hombre, dos chascos, estás chapado de vacaciones. ¿Qué vamos a hacer? Eh, yo creo que podemos buscar otro bar. ¿Nos vamos a otro pueblo? Eh, ya por mí nos quedamos. ¿A Alcalá de los Azules? Alcalá de los Azules. No, vamos a quedarnos, yo conozco un par de tabernas buenas aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hacemos caso, vamos contigo. Sí, sí, sí. Carlitos sabe lo que hace. Vamos a hacerle caso a Carlitos, vamos a ir a otras tabernas, y veremos a ver si merece la pena, el habernos quedado en Sanlúcar. Que sí, ¿no? Yo creo que sí. Seguro que sí. Y ya volveremos en otra ocasión a probar las tortillitas de Balbino. ¿Nos vamos a otro lado? Hay muchos lugares en Sanlúcar para comer, no solo los que vamos a mostrar hoy. También podéis escaparos un poquito más lejos del centro, bueno, bastante más lejos del centro, está en un polígono, a El Rancho. Un sitio donde comeréis a buen precio y grandes cantidades. El lugar es bastante amplio, pero hay que ir pronto. No sé, no lo recuerdo si reservan. Por cierto, esta localidad se llama Sanlúcar de Barrameda. No Sanlucas, Sanlucas no. Y lo digo porque estoy harto de oír a gente de fuera diciendo Sanlucas en vez de Sanlucar. El origen del nombre es diverso. Os lo dejaré por aquí. Es verdad que no lo saco en todos los pueblos que visito, pero sí que me gusta, me encanta, me encanta, visitar dos sitios en concreto, el mercado y el cementerio. Para mí, ambos dicen mucho del lugar, por cómo tratamos a los alimentos y por cómo enterramos a nuestros muertos. Lo que no entiendo, no entenderé nunca, es como un lugar tan turístico tiene algunos monumentos cerrados, como por ejemplo el Ayuntamiento, que es el Palacio de Orléans, que el sábado que visitamos Sanlucar estaba cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasadizo secreto en el Castillo de Santiago Merece la pena visitar el Castillo, cuesta 9 euros y al menos para familia numerosa no hay reducción. Pero si el Castillo merece la pena, la vista desde lo alto de la torre es alucinante, como podréis comprobar dentro de muy poquito. Magnífica panorámica de Sanlucar, al fondo vemos Doñana, el parque natural. Ese parque que hay que preservar, que hay que ayudar a mantener, que no hay que explotar. Doñana es un pulmón para poder respirar, para poder vivir. No solo las especies que allí habitan, sino todos, todos nosotros. La naturaleza hay que cuidarla, porque es la que nos da la vida. Los andaluces somos los primeros que tenemos que luchar por Doñana. Y ahora una paradita en la taberna La Cigarrera. Una taberna que me sorprendió bastante, yo no había estado nunca. Y digo que me sorprendió porque te asomas, ves los toneles, pero no te puedes imaginar lo que hay dentro. Hay grandes salones y un pequeño bar, una pequeña tasca, donde poder consumir en la barra o en mesas altas. Todo decorado típicamente, muy bonito, muy bonito, pero ojo, que mejor se come. No sé si es un plato típico de Sanlúcar o de este lugar en concreto, pero nos llamó la atención los langostinos encebollados. Así que nos lo pedimos y mirad qué platazo para compartir entre los tres. Los tres. Venían además con sorpresa debajo de esa salsa que estaba de muerte. Había dos huevos fritos. Ahí lo tenéis. Y los huevos fritos yo creo que casan con todo. Cuando nuestro amigo Carlos nos dijo al principio que él conocía dos tabernas curiosas, una de ellas era esta. Taberna Erguerrita. Y no se equivocaba. Además de muy bonita, como podéis ver, abigarrada de cosas. Por supuesto nos tomamos unos vinitos. Aquí un mosto. Mosto con alcohol, ojo. No esos mostos que venden sin alcohol. Y nos dispusimos a comer. Por supuesto, si estamos en Sanlúcar, unos langostinos. Esto es un cuarto de langostinos. Y estaban absolutamente increíbles. La cabeza para chupar hasta límites insospechados. Toda una fiesta, todo un goce, como estos garbanzos con choco. Todo un carnaval, la comida. Colores, sabores, olores. Pero este plato ya, ¡buah! El rape a la marinera que nos pedimos. Más bien nos recomendaron en la barra porque habíamos pedido otra cosa y no la tenían. Y nos dijeron, ¿un plato? ¿Es un plato? ¿Una cazuela? Pues mirad, mirad qué pedazo de sartén de paella o paella con rape a la marinera. Nos pusimos tibios. Todo muy, muy bueno. Vibredito, cinco estrellas. Cinco estrellas. Cinco estrellas en tripaditor. En Google, que es cinco sobre... Cinco estrellas en Google. Más bueno, topo de gama. Me ha encantado. Espectacular. Bajo de guía, aquí veis el paseo con bares, chiringuitos. Es uno de los lugares indispensables en el verano para venir a copear, a tapear, a comer. Hay lugares emblemáticos como Casa Bigote y otros sitios indispensables. Si venís a Sanlúcar de Barrameda, además de estar por el centro, en todas esas tabernas que hay que vais a ver aquí en el vídeo, también tenéis que hacer parada en bajo de guía. Casa Bigote también estaba cerrado hoy. Bueno, hay muchos que solo abren en temporada. Pero veis que está estopetado, que hay muchísimo ambiente. Y estamos en febrero, no estamos en verano. Y fijaos el ambientazo que hay. Y fijaos el ambientazo que hay. Y aquí en la playa, bajo de guía, me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Cojo carretera y manta y me dispongo a ir a otros lugares. Espero que te montes conmigo en el coche y me acompañes. Suscríbete al canal, es gratis, sin ayudas. Y ya sabes que tengo también otras redes como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Todo aquello, lo que quieras tú, suscribirte. Nos vemos en el próximo pueblo. Chao. Chau. 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 Chau.